Un reclamo histórico de las vecinas y los vecinos, desde que el Consejo Municipal lo propuso por allá por febrero, se trabajó todo el año y se coordinó para llegar a una obra de más que nada seguridad vial, se mejoró el suelo, el giro, se mejoraron los canteros, se hizo todo un sistema de veredas que bordea la rotonda y a su vez también se trabajó con el sistema de pluviales, eso en coordinación con el ingeniero y la dirección de obra de la Intendencia. Y ahora lo que está faltando en realidad es la parte de pintar y poder poner alguna señalización que nos está faltando la obra. Estuvimos pensando y llevando hacia adelante que todos nuestros proyectos tengan una transversalidad con la accesibilidad. Esta obra, que es la primer gran obra que hacemos con el municipio, en conjunto con el Camino de los Alemanes y en conjunto con la ruta del Parador-Taje, es una obra que tiene una mirada transversalizada por la accesibilidad y es uno de los objetivos que nos planteamos con el municipio.